Música Hola amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a League of Legends Bueno, por lo que veo me tocó a Niv Y... puta, tiene un puro poder La habilidad de esta niña Música Voy a jugar a pantalla cerrada Porque estamos abajo, no hay tantos problemas No la sé utilizar La verdad, escudo, fundido Y eso fue mucho por fuera Yo me quedo Desintegra No sé si conocemos al Divers, ¿no? A ver si no me ponen mi madre aquí para irme solo Ya ni modo Ven, ven Ahí está Y ahora sí Con la goma Que típico que salen hasta el último Esos cabrones Y vean que este Darius No es un usuario que digas Pues un pro, pero... Esperemos que juegue bien con Darius Igual, si me hubiera tocado Darius Pinche pentakill aquí en este video Con Darius me ha tocado hacer hasta 3 pentakills Escogí Aram como último... Para hacer Bueno, ya para poder jugar clasificatoria Miren, ahí ves Los mami Ya están todos ahí Juega bien el Lumpier Déjale Déjale el Ese es un warrior Juega de puta Y no me siguen Y no le di ¡Qué mal plan! Espírito la verga Juega No sé cómo se stunean, la neta es que nunca he jugado con la niña esta. Híjole, si están viendo pesos wey. Oh, qué putazo le metió. La van a matar por pendejas. Bien. No, soy pésimo con la morra, eh. Jeje, está bueno, está bueno. Muy bien. Bueno, le voy a subir más a los que son de skillshot. No mames. Neta. Los que son de skillshot me voy a subir más. . . . . Un paso adelante Ya llegamos Ok Ya está bien over este wey Míralo, míralo No manches Está bien super, no ves el cablo Me faltaba un golpe y ya no tengo maná Bueno, ya que Véanlo, no, sí está pero bien tarado el wey Está bien super Pendejo Sólo me te lo regalo Oh, madre Este coño está un golpe Cállate Oh, está bien op Ve ese pincho fueguito Vale Míralo, míralo, míralo No le pendeja Se lo apliqué chulísimo No mames Neta, qué pedo con su vida ¡Mírala! Ah, le faltaba un golpecito Se los gané Ese pinche pescado me da miedo Muño pescado me da miedo Uy, wey Ah, le atina al otro, le equivoqué Tómala Qué pedo, eh Toda la superflamita poncha Ah, yo también te pego, pues qué Uy, pinches compañeros O sea, vean Cómo los han matado Y yo sigo aquí como si nada Vean cómo Cambia la cosa Ah, pues no Cuando empezaba a jugar pinche no que era, wey Pinche de Karen, wey Pinche de wey también Cómo me da pendejo Dale, 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 dale Muy buena O sea ¿Qué Kem? No me quedo con esos weynes Ay ay ay, y si se la sabe con Kaliska eh No creo Tómala papá, tómala Oh, lo mató mi mamón ¿no? Vamos a perder banda Oiga no menchi ya vieron cuantos kills llevo y cuantas muertes No, puta chuta Puta, se la rifa ese wey La van a matar los minions Ya valió ver Yo también, pero pues bueno Ya, mi amada Primer kill Primera mamada 120 poder de habilidad Tómala Oh, a ver presta Primer kill papá 14, 1, 8 Vean, osea que pedo con mi equipo Soy el mejor Y nunca había utilizado la puta morrita Que pedo Es activable ¿Estás jugando? Osea que en quien sabe Espérate pinchelol Oh, que labia Que de maxima campeona objetivo como daño mágico aumenta Y no, dues Oh Ya llegamos No sabía, no sabía... Escuchemos más castrosa güey, castrosa. Le pendejo adiós. Escuchenlo. Es el arripe. Aquí bajo a la torre. Pégale cabrón. Oh ya bajó un chingo la moda. A ver, moco. Ahí está. Un ososito, vamonos. ¿No puedo regresar al osito? Pégale ese pinche bastardo güey. Ah mames. ¿Qué pasó? ¿Me querías robar el kill? ¿Qué pasa? Creo que se cae alguien en las plantas. ¿Vieron? Se buggeó mi oso. Un oso baboso. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Aguas, aguas, aguas. No, vean nomás Ah, pinche roba kills, wey Toma la pendeja Ok, no manches, yo estoy bien cabrona La pinche Pero es activable, ¿para qué? Ah, si la aplicas a él Oh, está bien punch Ah, rico Ah, otra vez Me apendeje, me apendeje No, 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 no Oh, ya está bien off-batch Toma Oh, su lanza roja Está super fresa, guay Me tocó el putazo, güey Oh, mierda Sí me tocó ahí ¡Olé! ¡Gárrala, pinche vida culera! ¡Gárrala! Ah, pues que mal tino No, los demás que pedo No trae vida ¡Oh, qué pinza! ¡Ah, ya! ¡Qué va la verga! ¡Ja, ja! ¡Fan huevo! ¡Ah, vienen todos sobre de mí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No mames! ¡Me cagaste! ¡La bolsa! ¡Oh, qué papá! Nada más de ellos a poquitos saben jugar, miren ¡Ven ya cuánto llevo de barbo! ¡Chillotario es bien pendejo, güey! ¡Míralo! ¡Adiós! No, eso es poquito a poquito Matarlo a poquito a poquito Porque es muy castrona ¡Ven por ellos, D-Bears! ¡Toma! ¡Ah, no mames! ¡Eso vienen todos! ¡Socan la pendeja! ¡Pinche pescadito gay! ¡Ya te vi que vienes pa' acá, cabrón! ¡Sórale, papá! ¡Víjense la! ¡Oh! ¡Quédame con ese cabrón! ¡Que siga el que 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 siga! ¡Uhú! ¡Vámonos! ¡Sin tanto pedo, eh, papá! ¡Tanto pedo! ¡Eres mi niño llorón! ¡Y te ves! ¡Ah, verdad, puto! ¡Oh! ¡No mames! ¡Ya traía el laboral de esa vieja en mi cuenta pa' allá! ¡Ve que me mate! ¡Ve que lo hiciera comprar! ¡Oh, tanto costó! ¡Esta madre, qué pedo! ¡1.120, papá! ¡Esta madre, te estás como dorado, no? ¡O eso creen! ¡2 muertes, 25 kills, señores! ¡No mames! ¡Qué bonita partida! ¡Aquel pinche! ¡Ah, no mames! ¡Ya vamos a acabar! ¡Qué pedo! ¡Aquel otro pinche roba kills! ¡El... ... ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Pinche de harina! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Depende! ¡El pinche roba kills de Draven! ¡También lleva un montón, güey! ¡22! ¡La Kalista sí se la sabe! ¡Compro static! ¡Moco, adiós! ¡Qué buenos putazos, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué hago yo aquí! ¡Ah! ¡Aguanten! ¡No mames! ¡Poné andarle la pendeja! ¡Qué güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Se me fue la onda! ¡Bien, cabrón! ¡Pensé que todavía no iba llegando, güey! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah, por qué se regresa la pinche fiora túpida, güey! ¡Pinches mesos, güey! ¡Ah, pinches inútiles! ¡Ven, adiós! ¡Ahora sí! ¡No me voy a pendejar! ¡Porque si no! ¡Esto vale gorro! ¡Veinticinco, tres, dieciocho! ¡Veinticuatro, siete, trece! ¡Tienen ese ahí, güey! ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Oh, ya los mataron a todos! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué cagazo! ¡Una morrita con su osito! ¡Qué pedo! ¡Ya, yo lo... ¡En corto, güey! ¡Mío! ¡Ah! ¡Poom! ¡Jote de la niña! ¡Ya les ganamos, banda! ¡Ha sido rápido y sencillo! ¡Poom! Y si está bien cabrón la morrita, ¿eh? Dice el azar, ¡cañón, eh! Y eso que no le compré todo, ¿eh? El barrio se ha tirado en mis pies.